Esta melodía con bastante sabor se la presentamos, le enviamos un saludo a toda la gente de Tampico Alto, Usulama, Panuco, Veracruz y todas las estaciones de Pernales a Tamao Sal, esto es distinto, cumbia con bastante sabor, se llama La Camaya y dice así, compadre, a bailar y gozar, eh, hasta a mí, Emanuel, el saludo. Un, dos, tres. Eso señores, eso. Un saludo a toda la gente bailadora de Villafontano, sí señor, bailadores en 40 esteros. ¡Ajá! ¿Entiendes quiénes? Rica la Camaya, rica la Camaya. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rico, rico, rico! ¡Un saludo para la gente de Soloma de la Cruz! ¡Ahí te vamos! ¡Tiene el saborcito, eh! ¡Vamos, caballeros! ¡El Maestro Gerón de los Reyes! ¡Con el sabor, eh! ¡Ándele, ándele! ¡Eso, eso! ¡Con sabor, eh! ¡Ay, ay! ¡Eso, eso es el sabor, eh! Más sabor, más sabor, ¿eh? Ahí está nuestro programa ¡Esta baila! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Ven por el barranco, sí señor! ¡Hacinado, compadre! ¡Ajá! Ahí te vamos, ahí te vamos ¡Ya se va la camalla, ya se va la camalla, eh! ¡Horra! ¡Opa! Un, dos, tres Ya se va compañero Llama a la camalla con distinto, sí señor